¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y vamos a intentar jugar con triple mosquetera, es una de mis cartas favoritas del juego, me flipa, o sea, me flipa jugar a triple mosquetera, pero es difícil de jugar, es complicada, siempre estoy dando vueltas a algún mazo, el último que os traje al canal era con gigante y ahora es un ciclado de triple mosquetera, digo ciclado entre comillas, porque la triple es una carta muy cara, vale, vale 9 delixir, pero este mazo es de 4,5 de coste medio, ¿quiere decir eso que es un mazo barato? No es que sea un mazo barato, pero al costar la triple 9 delixir y jugar con recolector, digamos que a fin de cuentas es un ciclado de triple mosquetera, os lo enseño, vale, no, para el juego vamos a ver estos cofres de plata ya que los tenemos aquí y os explico a lo que me refiero, tenemos por aquí el mazo, vale, tenemos triple mosquetera que es una carta cara, tenemos recolector que es una carta cara y tenemos horda de esbirros que es una carta cara, luego ya todas son de 4 delixir como el príncipe oscuro y el ariete, de 3 como el minero y la bandida y lo único malo es que el único exilio que tienes es la bola de nieve, vale, o sea que dependemos de esto al 200%, además la han cambiado en el último parchecillo que han hecho, pero sin decir nada, así que ojito con eso, pero bueno, el tema, vamos a jugar en ladder, si nos toca en niveles 13 jugaremos en ladder, si no, metemos en un desafío, jugamos en gran desafío para que no haya problema, vale, primera partida en la frente contra un nivel 11, no os la voy a poner, vamos a ir directamente a desafío. Bueno, pues ya estamos, que consta que era un nivel 11 de esos que despistan, con todas las cartas al 3, menos el mago eléctrico, el resto sí, pero da igual, o sea, es un nivel 11, directamente me niego a jugar contra un nivel 11 para vosotros, uno porque me riñís y dos con razón, a ver, no es culpa mía que esté el nivel 11 en 5400 copas, tampoco es culpa mía que esté yo en 5400 copas, porque aún no hemos hecho subidas de copas, la temporada lleva poco tiempo, entre comillas, y yo tengo muchos viajes. Al final es lo mismo, de hecho la triple es muy buena en ladder, pero también es buena en desafío, se jugaba un montón antes a nivel competitivo la triple mosquetera, lo que pasa es que luego perdió un montón, ¡Uf! ¡Qué mal! ¡Qué mal esto, eh! Es que esto es muy malo, pero es que si tiro la bola de nieve no voy a defender. Pero claro, tirar esto a un verdugo pues no es lo más inteligente del mundo, evidentemente, pero ahí es que no podemos hacer nada aquí, ¿qué hago yo? Tengo que tirar eso, es muy mal comienzo, ahí lo suyo hubiese sido un príncipe oscuro, evidentemente, pero no lo teníamos en ciclo. Ha presionado a saco, es el típico rival que le quema bastante el elixir, bueno, lo bueno es que las mosqueteras han pegado 4 golpes en total y acaba de gastar el veneno, eso me permite tirar aquí el recolector. ¿Por qué aquí? Simplemente porque como tiene veneno, si luego tiro la triple le va a poder dar al recolector y al veneno, cuando yo la ciclo. Así con esto nos garantizamos que le va a pegar solo al lado derecho si tira el veneno, y tirarle las dos mosqueteras en la izquierda para que eso no pase. Con eso más o menos estaremos bien. Ahora la idea es, puedo meter presión con la bandida, tengo el elixir, ahhh, vamos a atacar a saco. Vamos con todo a ver si conseguimos, voy a tirar esto aquí por si tira el verdugo. Porque al haber tirado el golem, y ahora el leñador no tiene elixir, ha gastado el veneno, no tiene hechizo, ahí lo inteligente era atacar a saco. Y de hecho aquí lo inteligente es tirar la triple en el medio para defender el golem, si no lo voy a defender. Además tiene que gastar el verdugo ahí, así que la triple al medio rápido, y espero sacarse bien el elixir como para tirar un príncipe oscuro al verdugo. No, creo que no, va a ir muy justo, pero creo que no. Lo bueno es que el verdugo muere rápido, lo malo es que pierdo la torre. A ver, no es mala idea atacar la torre de la izquierda, y luego la torre del rey. Acá va a gastar veneno, así que la idea va a ser bandida y horda de esbirros en la derecha. Con la bandida y la mosquetera nos cargamos a un posible verdugo, y con la horda de esbirros, al haber tirado el eso, pues es GG. A ver, el mazo de por sí es muy bueno en el x2, pero si ya le ganamos antes del x2, le hemos ganado en el segundo 43, o sea que hemos jugado solo 17 segundos en el x2, y lo hemos reventado. No sé, ha jugado demasiado agresivo creo yo. Voy a probar otra en ladder, por ver si hay suerte, vale, porque me gustaría jugar más, vale, ya está, perfecto. Porque es raro, eh, que hubiese... A ver, tampoco estamos tan bajos de copas como para que nos salga un nivel 11. Era un nivel 11 raro, con todo al 13, y ya sabéis que ahora es más fácil subir copas que antes. Pero si puedo jugar en ladder, una en desafío, una en ladder, una en desafío, tal... Jugaré otra en ladder, si me toca otro nivel tal, os la quitaré también, y meteremos otra más en desafío. Pero juego en desafío para que no tengamos problemas, ahora ya nos toca contra nivel 13, con lo cual ya estamos bien. Y con este inicio puedo empezar con recolector, eh. Tiraremos príncipe oscuro desde atrás para que pegue la carrera. ¿Vamos a tirar el elemote del dragón eléctrico ya que estamos? ¡Uh! Que gratis, ¿no es? O sea, no sé. A ver, van a pegar y tal, pero... Van a pegar y tal, y ya está. Aquí aprovecharemos el factor minero. Siempre van a morir uno o dos esbirros, pero ya está. No es mala horda. Pero son cinco delixir, eh. Podría incluso ni defenderla. Pero como tengo que ciclar... Para el recolector... Lo voy a hacer. Pero podría no haberle tirado la bola de nieve. Me comía dos golpes, más o menos. Pero ya está. ¿Veis esto, por ejemplo? Furia montapuerco. Sí que no me lo esperaba. Lo que voy a hacer es hacer un split push. Como este mazo come mucho de los split push... Y supongo que defenderá la... No. Pero sí que voy a tirar la Valkyrie a la ariete. Y al final he intentado una defensa doble... Que no es mala del todo... Pero se come muchísimo daño. No, a ver, no está mal. No está mal. Voy a tirar esto porque si tira los barros de élite... Necesito esta carta. Simplemente. Esto se ha arriesgado teniendo una bandida ahí, eh. O sea, teniendo una mosquetera. Vale. Ahí se la ha jugado un poquillo. La bandida va a impactar y con el príncipe oscuro nosotros defendemos. Lo que voy a hacer es, cuando tanquee el príncipe oscuro, meteré el minero. Porque él le meterá la Valkyrie seguramente al príncipe oscuro. Ahí estamos. Ah, pero no ha tanqueado el príncipe oscuro. Bueno, la idea era esa. Aún así va a ser bastante daño igualmente. Meteremos triple mosquetera. A ver, tiene Valkyrie en lanzarrocas. Es complicado que la triple llegue a ninguna parte. No nos vamos a engañar. Eso no puede pegar. Y ahora simplemente es el momento del split push. Meteremos minero aquí para que tanquee a la triple. Perfecto, el minero es muy bueno. Me quedan las mosqueteras vivas. Metemos el ariete para que sigan tanqueándolas. Y lo que voy a hacer es meterle la horda en la cara. Por si me tira la horda a la triple. Esto es un predícito en toda regla. Y esto es otra LG. Otras tres coronas. Pues a ver, llevamos tres partidas de tres coronas. No vamos a contar la primera porque fue otro nivel 11. Pero fueron tres coronas igualmente. Y vamos a jugar una más en ladder. A ver si me toca otro nivel 13. E incluso podríamos jugar una más en desafío. No lo sé, ya veremos. Depende. ¿Nivel 13, please? Por favor. Debería ser nivel 13. ¡No! No quiero que penséis, chicos, que os corto las partidas porque perdamos. No es así. Os las corto porque son de niveles bajos. Yo entiendo que vosotros no queráis verlas. A mí tampoco es que me motiven especialmente jugarlas siendo niveles bajos. A ver, que tenía cartas al 13 y todo el rollo. Pero que no me gusta. Entonces directamente vamos a jugar en desafío. El problema de esto es que ya no sé ni cuántas partidas llevo. Porque claro, como yo veo que llevo 17 minutos. Pero porque ya he jugado partidas que ya no sé ni cuántas las he visto. Y cuáles no. Luego no sé cuánto me queda el vídeo. Y luego claro, me pasa que los dejo en 9.58. Es normal. Si es que no me entero. Pero a ver, es que me es totalmente indiferente dejar un vídeo. 9.58 que no. Ya sabéis que a mí la duración de los vídeos soy de los pocos que le importa. O sea, que no le importa. Vale, esta partida va a estar interesante. Tíreme a caballero. Es uno de los counter principales de la triple. Lo ponemos en la cara por el tema del salto. Aunque siendo príncipe oscuro podría tirarlo para que pegue la carrera. Aunque la carrera no la llega a pegar. Ahora que lo pienso. Vale, ahora le tiramos esto. Por lo mismo. Y rápidamente la horda para el globo tiene que ser muy rápido. Espero que no tenga... Vale, defendemos igual. Me preocupaba más las flechas que la bola de nieve en verdad. Le sale rentable a él, pero bueno. Es lo que hay. No ha sido un mal inicio. Es mega caballero globo con spam. Acaba de gastar minero. Acaba de gastar el mega. Es buen momento para meter el recolector creo yo. Ha gastado bastante elixir. Nosotros hemos gastado también. Si ha ciclado el globo ¿no? Vale, metemos bola de nieve aquí. Es lo mejor para defender ese push. Es un push de 4. Lo defendemos con 2. Y aparte hemos metido recolector. Para mí es worth it totalmente. No suelen ser mazos con hechizos muy caros. Así que voy a meter ya la triple. Me va a meter el mea caballero. No era mala. Hay que atacar a la izquierda. No hay más. No tiene elixir para defenderla. Así que... Tío, ese golem de hielo que se ha quedado a nadie de vida. Ha sido súper falso. Supongo que habrá ciclado ya el mega caballero. Pero bueno, yo voy a seguir metiendo presión. Ojo, impacta. Creo que impacta igualmente. Voy a poner otro recolector. Esto es bastante daño. Va a ser una partida complicada. Va a ser una partida complicada. Tengo que hacer predict de su siguiente minero. Si yo fuera él, lo tiraría aquí. Obviamente. Yo lo tiraría ahí y parece que él también. Vale, vamos a tirar el ariete aquí. Para tirar la triple en el medio. Ahí estamos. Y así no comerme el mea caballero en el medio. A ver, a priori me parecía una acción bastante lógica. A posteriori no sé yo si es la mejor de las ideas. Porque sí que es cierto que defiendo todo su push... Vale, esa bola de nieve ha sido buenísima. Dejamos que el mea caballero impacte, ¿vale? Y metemos bandida en el medio. No es tan mal. Minerito rápido. Está complicada la partida, eh. Yo os aviso. No está para nada fácil. Triple mosquetera atrás para defender un posible globo. Y me queda para atacar la torre del rey. No creo que vaya a tirar nada más, eh. Yo. Él no sé. Eso es. Vamos con push super agresivo en la derecha, ¿vale? Minero fuerte. Tiramos bola de nieve por si tira los murcielaguillos al minero. Perfecto el predict. La mosquetera le está pegando. Ojo, la bandida es muy buena. Ojo, la bandida es muy buena. Partidaza. Partidaza, pero muy buena, eh. Me ha encantado. Esta partida, ¿veis? Esta partida sí que me ha gustado. Porque las otras han sido como demasiado abuso. Y esta ha sido una partida muy buena. Contra un rival que lo ha jugado muy bien. Y casi nos hacemos tres coronas y ha sido... Ha estado al límite. Así que bueno, chicos. Por aquí lo vamos a dejar. Creo que he subido como cien copas incluso con la tontería en este vídeo. Y además... Uf, pensé que me iba a tocar legendaria ya. Y además han salido muy buenas partidas. Así que espero que os haya gustado el nuevo mazo de triple mosquetera. Por aquí lo tenéis por si lo queréis copiar. Y nada. Ya sabéis que como siempre, os quiero, os adoro. Os compro un loro. Podéis suscribiros acá si no estáis. Importantísimo. Activad la campanita en todas las notificaciones. Y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!